¡Que vean y todos, hay tos sabrosos! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Que vean y todos, hay tos sabrosos! ¡Vamos de ahí! ¡Que vean y todos, hay tos sabrosos! ¡Vamos de ahí! ¡Que vean y todos, hay tos sabrosos! ¡Vamos de ahí! ¡Aplausos para los valladores!